¡Ey tú te oíste! ¡Tindirán en este! ¡Ey tú te oíste! ¡Tindirán en este! ¡Y este árbol! ¡Tindirán en este! ¡Y este árbol está todo! ¡Vamos a la otra. ¡Vamos! es unidad también olí me t y y y y y pastigan bitar por y te queda la isis 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 ¡Gracias!